Frente a una copa de vino Al saber que me has dejado, no te pienses que lloré Unas copas he tomado y al espejo me miré Y me he dicho para mí, y me he dicho para mí Con este tipo y sin dinero, ¿quién me va a querer a mí? Frente a una copa de vino, yo me río de mí Me da una pena tan grande, que me tengo que reír Aún recuerdo aquella noche, quien te invite a salir Yo te dije tengo un coche, que lo compré para ti Cuando sin coche me dio Cuando sin coche me dio Me dio un plantón tan enorme Que aún me estoy riendo yo Frente a una copa de vino, yo me río de mí Me da una pena tan grande, que me tengo que reír Esta risa no es de enojo, más no es por disimular Y si hay lágrimas en mis ojos, entre risa y nada más No preciso de tu amor No preciso de tu amor No preciso de tu amor Pero si un día tú vuelves No preciso de tu amor No preciso de tu amor Gracias.